La encuesta es una de las que nos arrojó la mayor baja en las expectativas a nivel país y a nivel empresas. En ambos casos, la verdad que como número absoluto es el mayor, porque nos da cerca del 78% de esas empresas como algo negativo, que ven a sus empresas y al país para dentro de un año, peor de lo que estamos hoy en día, que eso yo creo que se viene dando en el último año, no solamente... Bueno, tiene una correlación muy grande con las expectativas de las encuestas que aparecen a nivel país, no solamente del sector, sino a nivel general país, creo que las encuestas son muy similares a estos resultados. ¿Esta mirada negativa que tiene el productor CREA respecto de las expectativas tiene que ver con la economía o tiene que ver también con otras variables? Mirá, yo creo que una de las... vos tenés una variable productiva que hace que lamentablemente uno compara distintos gobiernos, y a nivel producción vos hablás de la previsibilidad que te dan los gobiernos. En este caso, donde vos arrancás en el mes de marzo a pensar tu campaña 2022-2023, donde vos planificás, donde vos ves qué vas a sembrar y qué no vas a sembrar, y cuando esa previsibilidad se ve interrumpida, hace que vos tengas que recalcular muchas cosas. En la encuesta, como comentario, en la encuesta de marzo, que nosotros hacemos tres por año, marzo, julio y noviembre, nos da un incremento en la superficie tanto de trigo como de cebada, y en esta tenés una merma, y eso hace que vos tengas que estar recalculando de acuerdo a la situación que estamos viviendo, no como sector, sino como país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!